Dos gardenias para ti, con ellas que no sé, te quiero, mi vida, yo no estoy, tú no sé, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte pues acá, mirarme en tus ojos, verte junto a mí y piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos. La historia de mi amor, como todo hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Y así pasan los días y yo, desesperado, contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuando, hasta cuando. Estás perdiendo el tiempo, pensando, quizás, 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 quizás. Estás perdiendo el tiempo, quizás, 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 quiz ¡Gracias!